El Yotibenco, el 15 de junio en el Ópera, la despedida final y total de Estilos Criollos. No se lo pierdan. Esto es La Milonga del Conventillo. Y dice así. Tre, bye. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me apuró la armonía de un concierto de cuchillos y en los patios de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final del contrapunto apacitaban un punto para penizar la velada. La Milonga del Conventillo 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 La Milonga del Conventillo